Hola chicas, ¿cómo están? Aquí está Cindy otra vez. Quería agradecerles por ver mis videos de español. Sé que los de inglés no tienen mucha audiencia, pero estoy feliz que alguien o ustedes están viendo mis videos en cómo hacer cosas así como flores y a yemas y todo lo demás. Quería agradecerles y eso es todo. Hoy quiero enseñarles cómo hacer esta flor. Yo sé que se ve algo navideño, pero a mí me gusta y quiero que ustedes aprendan cómo hacer esto. Yo sé que los han visto en tiendas, pero por a veces están un poco caros, como $6 a $10 y por qué pagar por algo que se puede hacer en casa. Y vamos a ver qué necesitamos. Lo que vamos a necesitar va a ser filtro. Yo tengo, voy a hacer una flor amarilla y la... Esta va a ser verde, perdón, no sé cómo se dice. Vamos a necesitar un botón o lo que sea para el centro, no importa. Hilo y aguja, una regla, una pluma y un papel. Cualquier papel, una diayema y una pistola caliente de pegamento. Ok, lo primero que vamos a hacer es agarrar un papel y para el pétalo más grande voy a medirlo a 3,5 de 3,5. De 3,5 de 3,5 de 3,5. Y solo lo recortamos. Ok, y luego solo vamos a tener un cuadro que mide 3,5 de 3,5. Luego lo vamos a agarrar de una esquina y lo vamos a conectar a la otra esquina. Y vamos a tener un triángulo. Después de eso lo vamos a doblar del medio, pero solo aquí, solo aquí en la orilla. Y ya si quieren con la pluma o bolígrafo le hacen una rayita ahí para que miren donde está el medio. Luego de la esquina aquí de la derecha lo vamos a cruzar así de un lado. Ok, y luego la esquina de la izquierda lo cruzamos igualmente. Y así se mira por el frente y así se mira por detrás y por del frente. Luego, ya aquí si quieren le pueden hacer el tipo de pétalos que quieren que tenga su flor. Pero el mío lo corté desde aquí. Dejen, miro, si miro, es casi como media pulgada. Lo corté desde ahí. Y voy a hacer una flor. Bueno, por supuesto, más bonita. No tiene que ser precisamente esta flor. Lo vamos a cortarle así. Luego lo volteamos. Y hay que cortarle un poco de las orillas. Solo un poquito. No lo corten hasta la punta porque si no se nos va a deshacer la flor. Y luego lo abrimos. Y ya tenemos nuestra flor. Se puede mirar. Ok, luego vamos a agarrar nuestro filtro. Y lo vamos a trazar solo así, fácilmente. Esto es muy fácil, no lleva mucho tiempo. Solo hasta cuando sepas cómo hacer esta flor de papel. Va a ser muy fácil. Así lo trazo. Y luego ya que lo tracemos, lo vamos a recortar. Solo así. Muy fácil. No tienen que hacer estos pelas, no sé cómo se dice, pétalos. Pueden hacer cualquier pétalo. Les voy a mostrar otra vez. Este creo que es, oh, dos por dos. Lo vamos a doblar de una esquina a la otra esquina. Un triángulo. Lo vamos a doblar otra vez. Solo aquí en la orilla. Ya con una pluma le pueden hacer una rayita para que miren dónde está el medio. Y luego lo van a cruzar acá. Aquí. Y luego para acá. Voy a hacer algo redondo para que miren. Ya cuando llegaran la práctica ya no tienen que usar la pluma para ver en dónde dibujar o dónde cortar. Y luego la abrimos. Y ya tienen una bonita flor. Aquí le corté mucho. Pero si no le cortan mucho se va a ver bonito. Ya que tienen el más grande recortado que es tres y medio por tres y medio. Luego viene el segundo que va a ser dos y medio por dos y medio. Y luego el más pequeño que es uno y medio. Pueden hacerlo con cualquier tamaño. No importa. Yo nomás escogí estos tamaños porque... Nomás. Nomás porque quería esos tamaños. Pero se puede hacer lo que sea. Luego con su encendedor. Solo la hacen... Solo lo queman de las orillas un poquito. Solo un poquito. Luego ya que tienen el cortado, el medio. Solo lo ponemos así por encima. También el chiquito. Y luego cualquier centro que le quieran poner. En este caso voy a escoger un botón. Y si no, lo pueden pegar con pegamento de pistola. No importa. Solo pasamos el botón así. Muy fácil. Para que se quede bien. Muy fácil. Para que se quede bien. Unas cinco pasadas así está bien. Y espero que sea fácil para ustedes. Porque yo pienso que es fácil. Pero no tienen que ser esta flor. Puede ser cualquier flor que le guste. Esto solamente porque se me hizo algo navideño. Yo sé que el amarillo no es navideño. Pero el rojo. La de llama roja me encantó. Ya solo le cortan aquí atrás. Y cualquier hilo que se mire. Así. Miren aquí enfrente. Y ya se mira así. Y luego con el filtro verde. Lo único que tienen que hacer es hacer como una flor. No sé cómo lo pueda mostrar. No puedo dibujar así. Algo así. No importa. Yo solo le voy a cortar. Por aquí. Y ya. Luego que ya tienen su así florecita verde aquí. Con su pegamento de pistola. Ya se lo pueden pegar aquí a la flor. Necesito más pegamento. Y ya. Lo ponemos así por aquí. Y luego para la de a yema. Lo voy a poner así. Voy a poner mucho pegamento. Y lo dejo así por unos cuantos segundos. Y luego con el filtro. Algo que le tape ahí. En este filtro le voy a pegar mucho pegamento. Si quiere salir, ¿verdad? Yo siempre he dicho que mi pistola no sirve cuando estoy grabando. Pero cuando no estoy grabando, si quiere servir. Y luego solo lo acomoda aquí atrás. Esto no es necesario. Es solamente para que la de a yema se ve limpia atrás. No se ve tan fea. Y ya queda tu de a yema así. Aquí les enseño otra vez el rojo. Atrás solamente le puse así un... Como cuernito. Solo porque... No sé por qué. Se me olvidó. Se me olvidó por qué. Pero solo lo hice así para tapar el verde un poquito. Aquí no lo hice. No es necesario. Si quieren le pueden pegar el verde aquí a la de a yema. O creo que por eso lo hice. Pegué el verde un poco a la de a yema. Y quería que no se miraba el pegamento que salía por atrás. Por eso lo cubrí con rojo. Y así queda nuestra de a yema así navideña. Espero que le haya gustado este tutorial. Déjeme saber si más tutoriales en español. Así yo sé que de aquí a ahora voy a hacer videos en español solamente. Y ahí me dicen cómo les gustó este tutorial. Muchas gracias. Besos. Y hasta la próxima. Bye.